DJ Yo, el Catador Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca DJ Yo, el Catador Te traigo mi cuarto Con mi deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Un anónimo con un te quiero llegar Es un amigo que te quiere de verdad Una llamada nadie responde quién será Y no me atrevo a confesarte mi verdad Que siempre he estado allí Tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca Que me muero por ti Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? Ya en mi mente compasión Te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus labios entre abiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? 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 Salsita sin dejarla caer ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡A qué? ¿A 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 qué? Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte que quiero sentir su calor Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Estrellarte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no te sabe amarte Que mis labios se pierdan Quiero hacerte el amor El amor La cama ya está tendida Mi cuerpo ya no te aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Estrellarte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios salientes se pierdan Quiero hacerte el amor El amor DJ Joy Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está tendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que siento Necesito decir que te quiero Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte Pero fuerte Que quiero sentir tu calor Yo le voy a ver Pa' abajo Pa' abajo Y necesito que tú Tú me comprendas Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Estrecharte en mis brazos Y amarte Yo quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Todos los días Todos los días Quiero hacerte el amor Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me guarde en dos El occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un par Yo al alma Hágame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un par hecho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, tibio como un peso que cae Y se enciende si es que acaso lo quieres Pudiera ser un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú Como me gustas tú Y tú lo sabes Frío, frío, frío como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Frío, frío como el agua del río No existe nadie como tú que me llene con su luz Que se entregue en el amor como le pido Frío, frío, frío como el agua del río Frío, tibio, nunca me dejes te pido No me abandones sin ti no vivo Frío, frío como el agua del río Tu amor me llena, me endulza, me quema Me da ganas de vivir DJ Joy Qué locura, qué aventura me propones No me pongas condiciones Solo déjate querer Qué calientes, qué ligeras son tus manos Recorriendo los rincones Que me nublan la razón Y olvidando que yo no soy libre Y que no tengo alas Yo te invito a volar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo No quiero ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a quedar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a enseñar Lo que no te has perdido No quiero ni por un instante Que tú dejes de amarme Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo Que locura, qué aventura me propones No me pongas condiciones Solo déjate querer Qué calientes, qué ligeras son tus manos Descubriendo los pedazos Más ocultos de mi piel Más ocultos de mi piel Mi amor, May, que me das un beso Y me dices que quiero Y desnuda tu cuerpo Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo No quiero ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a quedar Conmigo, amor, solo conmigo No te voy a enseñar No te voy a enseñar Lo que no has perdido No quiero ni por un instante Que tú dejes de amarme Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo Conmigo, amor, solo conmigo Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar A descubrir nuevas formas Nuevas formas de amar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar Para vivarte Y decirte que te quiero cada día más y más Contmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar Y no apartarme de tu pecho Porque tú me das vida Contmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar Y así disfrutaremos de tu amor J. Joy, el catador Llorando Soñando Imaginando que estás amándome como ayer Delirando Si no tuviese maltratado Como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado Es la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu dolor Estoy llorando pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Y estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Oh, 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 oh Llorando estoy y delirando Pensar, pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba que estabas ya dormido Fuiste de mi casa llena de artanería Diciendo que en la vida jamás tú volverías Extrañas mis caricias y cuando te decía Tu cuerpo está temblando, está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llamé Y me duele saber que estás arrepentida Mas yo no sé por qué me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas, mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo ya, hoy te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría Que eras paloma que, no te volaría En donde están las alas, de las que presumías La vez que más volaste, fue cuando tú eres mía Siento tanto que me llamé Siento tanto que me llamé Y me duele saber que estás arrepentida Mas yo no sé por qué me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas, mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo ya, hoy te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría Que eras paloma que, que con otro volaría Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría Y yo no sé pa' qué me llevas Después que dijiste que no me querías Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría ¿Dónde están las alas, de las que presumías? Si la vez que más volaste, fue cuando tú eres mía Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría Mía, 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 mía Tú sigues siendo mía Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría Aunque me cambiaste por él, aún estoy de pie El cantador DJ Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Tirada Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mal y por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Porque puedes tú también Somos por el sueño Que te sigo Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Morir de amor Pero a tu lado El catador Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas No se olvide Solamente de cariño Y en un paramo Suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrá abrumarte La rutina Estarás de sobresalto En sobresalto Llenaré Llenaré cada rincón De nuestras vidas Yo te propongo Que compartas Mi bohemia Y que sepas Valorar a la pobreza Será como vivir En una isla A la voz Natural está Por eso yo no debo Alejarme de ti Si lo único Que hago bien Es amarte No hagas que me sienta Un ser inútil Ahora que ya sé A qué dedicarme Hay infinidad De carpinteros Y no sé Qué cantidad De comerciantes Hoy descubrí Que soy De conexión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí Que soy tu amante Sin darme cuenta Contendí Que tú eres Lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí Que soy tu amante El amor El amor Que vivimos Tan loco Y apresurado Es nuestro escape Del mundo Que nos rodea Salsita Sin dejarla caer Hay problema Hoy yo descubrí Que soy tu amante Ser amante Ser amante Respira el placer En lo mejor De cada instante Hoy yo descubrí Que soy tu amante Tienes picardía Y fuego en la piel Me excita hasta que Te tenga que querer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Caramba Que bien mezclan Nuestros pensamientos Cuando el amor Vamos a hacer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Es que Tú tienes Esa malla Que me hace Enloquecer Como la gente fuerte De Chiqui Barber Shop En la 1584 San Nicolás Washington High El mejor lugar Para tratar tu belleza Chiqui Barber Shop Profesionales aprobado Con más de 25 años De experiencia Quienes dan un toque especial A tu belleza Chiqui Barber Shop Salsita sin dejarla caer Al estilo El Catador Hay problemas Analizando bien Me enamoré yo solo Y ya me cansé De llorar Por un cariño Que has jugado Conmigo Cansado de tanto Perder en el amor Yo prefiero Estar solo La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue Se fue La que llegó Llegó Ya no llevo A la oscuridad El poco Ya no viene más Ya no quiero llorar Sufrir Sentir Por un amor Que no es real Que ha perdido Todo el miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar Analizando bien DJ Joy Si me quieren Yo quiero Espero el amor Pero no me desespero Me aprendí bien En el juego La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue Se fue La que llegó Llegó Ya no tengo A la oscuridad El poco Ya no viene más Ya no quiero llorar Sentir Sufrir Por un amor Que no es real Ya perdí todo Miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar DJ Joy La que me quiera mucho Mucho yo le daré La que me quiera Sí Dígame nene Hay que bajar como buen La que me quiera mucho Mucho yo le daré Sigo y sigo buscando Quien me quiera Pues yo no quiero perder Ya que me quiera mucho Mucho yo le daré El catador El catador La dejo de mirar Estoy hablando De la que tienes A mi me gusta La del cuerpo Es cultural Estoy hablando De la que tienes Che bebé Pa' que me de su carillito Estoy hablando De la que tienes Porque yo Ya no me complico Más Estoy hablando De la que tienes Yo ya no le temo El coco Estoy hablando De la que tienes Y se le ve Pa' que llegue Yo y todo DJ Joy Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante Soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más ¿A dónde? Aquí ¿Haciendo qué? Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora Tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A mí Una vez más ¿A dónde? Aquí ¿Haciendo qué? Currando las heridas Este amor Me quedaré Aquí Yo Sin dejar la caer Dale Y Desde el dolor J Joy Mira Que irónica Es la vida Es la vida Aún me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos En la hierba Cuando yo apenas Comenzaba La universidad Tú me decías No sé cómo Pero pronto He de lograr Tener dinero Viajes lujos Y un carro Para vaciar Y te encontraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas Más No llena Lo que yo Sí sé llenar En ese que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos Materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece bajo La necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia De la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Vinos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vuelves A cartel Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapés Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Vaya titi Y es así Esto es un peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que en tus ansias De mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Mas sin embargo El papito rico Ese soy yo Ok Es un peligro Pero es divino Él te da estabilidad Económica Y yo el amor De verdad Bésame Déjame terminar Lo que empecé Apriétame a tu pecho Y siénteme No olvides Que fui yo Quien te enseñé Ven Tómame Dibújame en la piel Un corazón Y dale vida Con todo ese amor Que ocultas Entre nubes De temor Y no le temas A él Que no es tu dueño No le fijas Amor Que todo es nuestro Y no le temas A él Basta de nervios Con mi piel Cubriré Todo tu cuerpo Escapa De sus manos Y ven aquí A mi lado Y ahora ve Recoge tu maleta Y vuelve aquí Que juntos empezaremos A vivir Aquellos sueños Que él un día Rompió Y búscame Esperaré Sentado En el sofá Aquel Donde un día Te enseñe A besar Y nunca más Te volveré A dejar Y no le temas A él Que no es Tu dueño No le fijas Amor Que todo es nuestro Y no le temas A él Basta de nervios Con mi piel Cubriré Todo tu cuerpo Escapa De sus manos Y ven aquí Y a mi lado Vuelve a mi No le temas A él Que no es Tu dueño Y no le temas A él No le temas A él No le fijas Amor Que todo es nuestro No le temas A él Que no es Tu dueño Y va La batalla De nervios No le temas A él Él tiene que entender Que no es Tu dueño No le temas A él Que no es nuestro Próbame Ves Bésame No le temas A él Dale vida A este amor A este amor El Catador DJ Joy ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que está en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día El Catador ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día El Catador El Catador Si entendieras Que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras Si entendieras Que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras Que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré Eh, 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 eh Si entendieras Que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras Que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras Si entendieras Que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán De mí En tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán De mí No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Segué perdiendo Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que suerte Que aún Me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo El ganador El ganador Joey El combo de los quince No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito vivir Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga Ni como amante Un paso en falso Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si fueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún Me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar Lo suyo DJ Joey El Catador Disculpe mil veces Señora Se lo ruego Disculpe señora No quise ofenderla Pero es que cuando el amor Toca mi puerta El corazón Ansiosamente Se que hace Pueda detener el alma Que me enseñe Pueda decir no al amor Que venga a verme Yo me propongo Investigar Que me conjusque El verbo amar Si me mencione Tres palabras Canto, pena Y soledad Señora Yo la conocí Y no me eché La culpa a mí Echéle la culpa Al destino Que es de Dios Discúlpeme señora Pero ha llegado La hora De decirle Lo que yo pienso De usted Le gusta Le gusta Que le cante Que le dedique Mis versos Cree que a diario Yo la pienso Escuche bien No se equivoca No señor No se equivoca Por favor Le estoy queriendo Tanto Tanto como me odia De usted Música Y sí Discúlpeme señora, ha llegado la hora Ha llegado la hora de decirte la verdad Lo que siento no lo puedo negar Discúlpeme señora, ha llegado la hora Que la quiero, la necesito Ocultar este amor ya no puedo Discúlpeme señora, ha llegado la hora De tanto que usted me odia La quiero más a cada hora Discúlpeme señora, ha llegado la hora Que pare en el reno Que lo que quiero es estar con usted señora No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Amor, 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 amor Ha llegado la hora Ha llegado la hora de decirte la verdad Ha llegado la hora Que la quiero, que la espero señora Ha llegado la hora Cachivo, cachivo, cachivo Salsita sin dejarla caer Querida señora, ha llegado la hora La hora de decirte fuerte de Pau Oro Donde encuentras todo lo exclusivo Que andas buscando Pau Oro Boutique Ropa para damas y caballeros Con un poco más de exclusividad En la ropa femenina Solo para mujeres del buen gusto Pau Oro Ha llegado la hora 8-81 East Rimont Bronx Avenue Ahí está ella Bronx Bronx Pau Sin dejarla caer Salsita Vamos Hay problema Se acabó DJ Joy Alguien te está hablando mal de mí No sé lo que te han dicho Pero estás rara conmigo Y tú te alejas de mí Alguien te está hablando mal de mí Lenguas de serpiente Que cuando hablan mienten Y van envenenando tu sentir Amor El mundo está plagado de envidiosos De gentes que no miran a los ojos Y hablan por lo bajo Lo que no pueden gritar Amor Tus dudas Ven acláralas conmigo La intriga es nuestro único enemigo Hablemos frente a frente Que no hay nada que ocultar Si alguien te está hablando mal de mí Pregúntate si no nos quieren ver sufrir Alguien te está hablando mal de mí Alguien que dice que te quiere Y lo hace por tu bien Aunque te hiere No crees que es una forma cruel de amar Amor El mundo está plagado de envidiosos De gentes que no miran a los ojos Y habla por lo bajo Lo que no pueden gritar Amor Amor Tus dudas Ven acláralas conmigo La intriga es nuestro único enemigo Hablemos frente a frente Que no hay nada que ocultar Si alguien te está hablando mal de mí Pregúntate si no nos quieren ver sufrir Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí Quieren vernos separados No te pueden ver feliz Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí Te van con el cuento de que si hice o no hice Y nos quieren ver sufrir Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mí La desconfianza y la intriga No las quiero ya en mi vida Oye mami Que sigamos hablando Nos seguimos amando Ajá DJ Joe Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por el terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por el terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el interés del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Como yo te amo Como yo te amo vida mía Como yo te amo Con la fuerza de los mares Con la fuerza de los mares Como yo te amo Sin ti no sé qué voy a hacer Como yo te amo Yo te amo de una forma sobrehumana Como yo te amo En la alegría y en el llanto Nadie te amará Nadie te amará Mi vida como te amo yo Yo te amo Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, el último de todos tus amores Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Llévala al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta DJ Joy el catador Si Estás bien ocupada con tus cosas Perdóname Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando estas veinticinco rosas Las horas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Llévala Llévala al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón En cada una de esas rosas También va mi corazón Como señal de mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Agua fresca y amorosa Agua de tu manantial De tu manantial de amor Ponle agua fresca en un jarrón Para que no se marchiten Y sepas que alguien te quiere Que alguien te quiere mi amor DJ Joel el Catador Comprendo que falle Pule todos tus encantos Pule con tus sentimientos Y hoy me encuentro desgrosado Te he marcado y hoy no se de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero se que tengo que pagar El precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Macho mi ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que falle Durle todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no se de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero se que tengo que pagar Con el precio de conciencia amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me mata la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Música Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Vuelva a suceder Después de hacer el amor Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay, hay muchas más ilusiones Muchos más deseos Y ansias De vivir Música Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir Que tu boca Me quema la piel Música Nosotros nos encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Música Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Música Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Música No me olvides que fue aquí Música Donde aprendimos a querer Música Y aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Música Jamás olvides que fue aquí Música En esta misma habitación Música Música Donde la luz del llano Música Haciendo planes para dos Música Y devorándonos la piel Música 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 A las olvides que fue aquí, donde aprendimos a creer Donde nos embriagábamos de amor, y nos llenábamos de placer DJ Joy, el cantador Jamás olvides que fue aquí, donde aprendimos a creer Nunca olvides ese cuarto, y lo bello del pasado a creer Jamás olvides que fue aquí, donde aprendimos a creer De esa ternura en tu mirada no me olvido, ni del calorcito de tu piel El canador Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama, después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel Tu piel, me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándose en los labios Me amas, te amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir, y ahora quiero yo vivir amándote Y amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Y amanecí contigo, y amanecí contigo Y amanecí contigo, siendo la primera vez Me has dejado sorprendido DJ Joy Sé que no soy perfecto Tengo mil defectos Pero así me quieres Pero así me quieres Y esperas ansiosa mi llegada Sea de noche o de madrugada Para darme amor Para darme amor Sé que no eres dichosa Casi te hago daño Pero así me quieres Pero así me quieres Y agradezco al poderoso por tu amor Pues sin ti la vida no tiene colores Eres la reina de mis amores Porque nunca he conocido a nadie como tú Porque nunca he conocido a nadie como tú Porque nunca he conocido a nadie como tú La luz de mi interior Volcán en mi pasión La estrella de mi yo Tan solamente tú Tan solamente tú Solamente tú Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres Yo te agradezco al poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene colores Eres la reina de mis amores Porque nunca he conocido a nadie como tú Porque nunca he conocido a nadie como tú Porque nunca he conocido a nadie como tú La luz de mi interior, volcán en mi pasión, la estrella de mi yo Tan solamente tú Tan solamente tú Eres la reina de mis amores Tan solamente tú Tan solamente tú Tú La que espera mi llegada Si a de noche o de mañana Tú Tan solamente tú Tú Para darme amor Para darme más amor Como esconderte que te quiero Sin que me duela el corazón Como negar que siento celos Si alguien desvía tu atención Si alguien desvía tu atención Ante tus ojos Soy tu amigo Soy tu amigo Tu confidente sin cuestión El que comparte cada escena De tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Con eso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio A saber si me logras amar Te quiero Te quiero I love Tantos secretos compartidos Fue tanta compenetración Tanto salir siempre contigo Tanto buscarnos Provoco este amor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Si confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio Hasta ver si me logras amar A veces siento que amarte es un sueño prohibido Porque tú eres mi amiga Porque yo soy tu amigo A veces siento que amarte es un sueño prohibido Que dolor amarte tanto Y no ser correspondido A veces siento que amarte es un sueño prohibido Me resigno a esperar en silencio A saber si me logras amar ¿Cómo podré disimular? A ver si tu recuerdo me hace daño Y no sé, no sé, no sé, no sé Y no sé, no sé, no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios ardientes al besar Con locura sé que no he de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y la espera ya en el fondo su lugar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Muy difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues que me hayas dejado Con este inmenso dolor De tantas que pasaron por mi vida De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta se me fue Salsita sin dejarla caer Y pero Barbudo Barbudo Barbe Shop De lo mío Salud para el equipo entero Barbudo Barbe Shop Zona Oriental Segundo nivel Mío Barbudo DJ Joy Como podré Pensíte que estoy muy triste Como podré Pensíte que estoy muy triste Como podré Como podré Como podré Como podré Música Fuiste tú que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira, pero es tarde ya Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me muera por eso, amor, amor Y tantas que pasaron por tu vida Fuiste tú que conmigo acabó Soy necio, soy necio Como la gente fuerte de Tejada Muebles Tejada Muebles, San Nicolás, Brown Road Los dueños del Bronx, Tejada Muebles Lo que necesitas para el hogar, lo tiene Tejada Muebles Tejada Muebles, en el Bronx hay problemas Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así, llorando de amor Y por su mente pienso, que por su culpa Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llenó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llenó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir El galo azul que me calentó Otoño triste con el frío llenó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llenó D.J. Joy Como ve que emprende el vuelo Surcando el azul del cielo Ven a California Que allí te estará esperando Un sueño de contrabando D.J. Joy De libertad A California Los pájaros de colores Y el perfume de mil flores de conquistarán T.J. Joy Entiende por qué el camino es siempre nuevo Y vive con plenitud de sol a sol Descubre en una sonrisa La fuerza de una emoción Juega con la luna llena Juega con la luna llena Las penas ven A California Que la arena de la playa Es algo que nunca falla Con el mal de amor Divisa cada mañana el horizonte Y siente tu piel caliente bajo el sol Y llénete de esperanza Desnuda tu corazón Oye el canto de las olas Dentro de una caracola Ven a California Cambia tus viejos problemas Por un coro de silenazal Atardecer Y sigue el camino de la fantasía La vida es una aventura para dos Quizá al volver una esquina Encuentres un nuevo amor Un nuevo amor ¡Lai la lara! ¡Lai la lara! ¡Lai la lara! La, 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 la. Por donde vayas iré, con una venta en los ojos, Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Salud para la gente fuerte de High Quality Autosound La gente fuerte de Puerto Rico Dímelo Nelki Dímelo Cotuí Por donde vayas iré Yo contigo estaré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Amor sincero Amor del bueno Tú eres mi suerte Mi credo Por donde vayas En mi vida confiaré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Estoy ciego de amor Ciego de amor por ti Tú eres mi suerte Mi credo Ven conmigo y bailemos así Por donde vayas Iré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Yo seré para ti Tú eres mi suerte Hasta el fin del mundo Como la gente fuerte de Romeo Perfect Fashion Romeo Perfect Fashion Ropa como nadie New York, New Jersey Envíos nacionales e internacionales Ropa exclusiva y de calidad El mejor flow europeo Lo tiene Romeo Perfect Fashion Mi credo Salud para Marconi Depártate Chico Candao Sin dejarla caer Salsita Catador Sube, sube, sube Hay problema Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena DJ Joy El Catador Te quiero así Deliciosa Insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras Las ganas Te quiero así Esruendosa y delicada Entre alegría Y nostalgia Porque me gusta Tenerte vida mía Y no quiero Que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende Enciende Y hagas Bien Tu amor Me hace bien Tu amor Me desarma Ay, tu amor Me controla Eh, me endulza Me endulza Pero bien Tu amor Me hace bien Tu amor Me desarma Ay, tu amor Me controla Eh, eh, oh Me vence Me amarra Eh, eh, eh Mira que me hace bien Ay, que me hace bien DJ Joey El Catador No quiero No quiero nada regalado No quiero nada regalado Porque a mí lo regalado Porque a mí lo regalado Nunca me has abrivalado Ay, nunca me has abrivalado Cuando tú me des un beso Quiero haberme lo ganado Cuando tú me des un beso Cariño Quiero haberme lo ganado Porque no me sabía nada Y porque no me sabía nada Cuando el beso es regalado Cuando el beso es regalado No quiero nada regalado No quiero nada regalado Porque a mí lo regalado Porque a mí lo regalado Nunca me has abrivalado Ay, nunca me has abrivalado No sabe igual el cariño Si yo no lo he conquistado No sabe igual el cariño Te digo Si yo no lo he conquistado Y por eso no conviene Y por eso no conviene Si es de gratis o esforzado Paso a pasito Poquito a poquito Así crece mi cariño Cuando estoy enamorado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Que si el cariño no es de veras Si el cariño no es enruino Siempre termino desilusionado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Porque no se puede y no Que no se puede cosechar Lo que nunca se hace en barro Yo no quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Que si yo no me he esforzado Que si no lo he conquistado Que yo no quiero Yo no quiero ni mirar palado Yo no quiero prestado Regalado yo no lo quiero Regalado yo no lo quiero Porque si ese cariño no es sincero Yo termino frustrado O engañado Yo no lo quiero prestado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Uy es que se acaba Se acaba DJ Joy Regalado yo no lo quiero Regalado yo no lo quiero Cariño, cariño, cariño Que se rinde rápidamente Te juro que a mí me asusta Regalado yo no lo quiero Porque como viene se baja Porque como viene se baja Y empiezan los llantos Empiezan la ruda Regalado yo no lo quiero Regalado yo no lo quiero Ay amor de mentira Amor de la boca para afuera Ya no está de moda Eso no se usa Regalado yo no lo quiero Regalado yo no lo quiero Porque más me gusta el cariño Que uno pelea y lo gusta No tiene sabor ese beso Regalado Si yo no me lo he ganado Regalado Si no me quiere tranquila Que bastante yo he llorado Regalado No quiero, no quiero cariño De gratis Regalado Yo no estoy equivocado Regalado A querer por complacer Regalado A eso nadie está obligado Regalado Frustrado Cansado Regalado Muy triste y desconsolado Regalado Así que dan lo que tiene Regalado El cariño regalado 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 yo no quiero cariño Regalado Ya me aprendí lo que la vida me enseñó Regalado No quiero besos fingidos Ni de mentira Ni regalado Hermanito Erasmo Tattoo Pizarro Estudio Las mejores ideas La tiene Erasmo Tattoo Parte final por aquí ya Así que gracias Hermanito Erasmo Tattoo Siempre activo conmigo Con el catador DJ Joe Muchísimas gracias A la gente fuerte de New York Salud para mi gente de Puerto Rico Hay quality Autosound Gracias ¿Quién más? Tejada Muebles Muchísimas gracias a la gente fuerte de Tejada Muebles ¿Quién más? ¿Quién más? Barbudo Barbershop Mío Pau Oro Gracias De corazón Gracias Chiqui Barbershop Se fue Bye bye señores Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debí aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Aún recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de mi mente Y en los brazos de otra manje Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle a un montón de estrellas Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Oye bien Lo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón jugó conmigo sin pena Todo fue así Te digo que así mismo fue Todo fue por ella Ya me lo habían advertido mi amigo Pero el amor Que aloca y que ciega Todo fue así Como digo yo Que fue Todo fue por ella Y de ahora en adelante ya yo lo sé Y no pasaré lo mismo por lo que yo pasé Mira Mi corazón le ofrecí Pues me encontraba tan bella Se fue y no dejó una huella Y ahora mismo me caí Y como siempre sigo así Un idiota en el amor Me destruía el dolor Por ella Por ella fue que estuve así DJ Yo El Catador ¡km CFO 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 CFO